Buenas noches, antes que nada, realmente es una alegría inmensa. Inmensa que me hayan convocado, que me hayan invitado. Encima los chicos de la guitarra cantan una canción mía y me invitaron a cantar mi canción, así que una alegría inmensa poder apoyar esto tan lindo que es la música, que tantos chicos están interesados en nuestra cultura, en la música, en aprender un instrumento, en estar lejos de cosas malas y sí de cosas lindas que tiene la música, como la amistad y un montón de cosas más. Así que una alegría inmensa, realmente, y agradecerle a los profes, a todos los profes, el staff de profes, al director de la banda, a todo el equipo de la banda municipal que hacen un trabajo increíble en todos los puntos. Así que mil gracias, mil gracias. Realmente una alegría y una emoción muy grande. Comenzamos a ti, mil gracias. En la arena de los mares No detemos la razón De escuchar tu corazón Ya no puedo comprender Que te niegues a querer Y eres tú y soy tu amigo Y saludo tu amor Me sé, me sé Yo te miro a los ojos Y se guisan mi piel Solo tu amor Me sé, me miré Siento en tus brazos Las ganas grabadas Este amor, este amor Solo tu amor, este amor Se ha podido seguir con esto Seguir trabajando con esto Tan lindo Que lleva tantos chicos a la música A aprender un instrumento A unirlo al arte Que es algo muy sano Muy lindo Me parece que es algo En lo que hay que seguir trabajando Es algo, me parece Que lo que hay que seguir apostando Que es primero Nuestros chicos Nuestros jóvenes Y segundo Que estén interesados Involucrados con algo tan lindo Que es la música Y aprender Como digo Un instrumento Así que Me parece muy bueno Felicitar Al municipio Al intendente Que ha hecho un gran trabajo Para poder seguir sosteniéndolo Así que Felicitarlos A todos ellos Y a cada uno De los profes Que lleva adelante Esta profesión Esta tarea Con tanto amor Con tanta pasión Y todo eso Que se le transmite A los chicos Por supuesto Ya no puedo comprender Que te llegues a querer Si no escribes Soy tu amigo Solo tu amor Me hace estremecer Te miro a los ojos Y se risa mi piel Solo tu amor Me hace deslizar Siento en tus brazos Las ganas Me hace deslizar